Decidí estudiar en la UCEN más que nada por, bueno, la malla curricular. Me encantó, era todo lo que yo esperaba en una carrera de astronomía y aparte está en la Serena, una de las regiones espectaculares para la astronomía. Podemos llevar la astronomía tanto como por el dibujo, la música, impresiones 3D. Al momento de que nosotros salgamos de la carrera, vamos a lograr eso. El universo a las manos de todos. Estoy demasiado feliz estudiando astronomía. Gracias por ver el video.